La empresa minera Fresnillo, la cual está incorporada en la Bolsa de Valores de Londres y es una de las mineras más grandes instaladas en el territorio gonajuatense, es filial a su vez de Industrias Peñoles, una de las corporaciones mineras más grandes del país y el mundo, que a su vez es también parte de un gigantesco conglomerado de empresas que recibe el nombre de Grupo Val, propiedad en su mayoría de Alberto Baileres, quien ha sido considerado el segundo hombre más rico de México, solo después de Carlos Slim. Grupo Val se integra por las empresas Industrias Peñoles, Fresnillo, PLC, El Palacio de Hierro, Grupo Nacional Provincial o GNP Seguros, Profuturo GNP, Valmex Soluciones Financieras, Valores Mexicanos Casa de Bolsa, Crédito Afianzador y Médica Móvil. Además, Alberto Baileres posee el Grupo de Agronegocios, Val, TANE y las recién creadas Petroval y Energía Eléctrica BA. No cotiza en Bolsa de Valores, pero sus principales subsidiarias, Industrias Peñoles, Fresnillo, Grupo Palacio de Hierro y Grupo Nacional Provincial, sí lo hacen. Alberto Baileres es un personaje enigmático, de cuyo origen poco se sabe, solo que su padre fue propietario de una hacienda en el municipio de Silao, Guanajuato, hasta finales del siglo XIX. Ha preferido mantenerse siempre en las sombras, a la espalda de los últimos nueve presidentes de la República, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto, lográndose beneficiar de manera brutal, incrementando su fortuna exponencialmente, hasta llegar a acumular 364 mil millones de pesos. En el año 2015, anunció la fundación de la primera petrolera privada del país, una jugada maestra que solo pudo lograr de la mano de los presidentes Calderón y Peña Nieto, y de la información privilegiada que le han brindado durante años, anticipando así los grandes movimientos de la industria en México. Su conglomerado de empresas impulsaron las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto, y realizó inversiones multimillonarias en las pasadas campañas políticas, siempre en busca de mantener el lugar privilegiado que ha poseído por más de 60 años, beneficiándose de su relación con el Estado y acabando con todo lo que se le atraviesa a su paso. También en 2015, y como escupitajo a la cara de los más de 40 millones de mexicanos que viven en la pobreza y de las miles de familias afectadas por sus empresas, recibió la medalla de honor Belisario Domínguez, cuyo reglamento exige que quienes la reciban se distinga por su virtud en grado eminente como servidores de la patria. Según los senadores, Baileres se distingue en esto, sin embargo sus empresas hacen todo lo contrario. ¿Cuáles son las virtudes del señor Baileres? ¿Haber capturado al Estado? ¿Amasar una fortuna gracias a la transferencia del bien público y transformarlo en bienes privados? Así que se cuestionó la senadora Laida Sanzores en aquellos años. Tenemos que tan solo cuatro mexicanos en una década pasaron de acumular 2% del PIB al 9%, mencionó la senadora. El director de su flamante empresa petrolera Petroval, Carlos Morales Gil, enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la República por una probable asignación irregular por casi 40 mil millones de pesos en el caso de Oceanografía, en el que Petroval obtuvo cuatro contratos de exploración y producción mientras Carlos Morales Gil estuvo al frente de Pemex en exploración y producción. Además de esto, Alberto Baileres es el presidente de la Junta de Gobierno del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, de donde salió Felipe Calderón, del cual el rector, Arturo Fernández Pérez, fue designado en 2014 como uno de los consejeros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. Lo anterior le podría dar a Grupo Bail acceso a información privilegiada y un poder significativo en la industria de los hidrocarburos en México. En 2005, la unidad minera Sabinas, filial del Grupo Industrias Peñoles, derramó mil metros cúbicos de substancias con metales pesados y químicos en el arroyo El Canutillo, en el municipio del Sombrerete, en Zacatecas. Aunado a ello, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos acusan a Peñoles de acaparamiento y contaminación del agua en beneficio de sus empresas. Un caso similar ocurrió en Ascensión, Chihuahua, donde campesinos y ejidatarios acusaron a la subsidiaria de Peñoles, minera Bismarck, de sobreexplotar los mantos freáticos y contaminar los 1.600 pozos que abastecen a varias comunidades. En Sonora, Peñoles también ha sido acusada de contaminar el arroyo Milpillas con sulfato de cobre. En Saltillo, en 2016, las mineras Peñoles y Penmont, la segunda nacida en 1987 de la unión de Peñoles con la Newmont Mining Corporation, de origen estadounidense, fueron acusadas por ejidatarios de El Bajío de fabricar delitos para apropiarse de sus tierras ricas en minerales. Las empresas han sido apoyadas y defendidas por la misma gobernadora actual de aquel estado, Claudia Pavlovich, que ha utilizado el aparato judicial para beneficiar los intereses de Alberto Balleres y sus socios en Grupo Val. Alberto Balleres es propietario de empresas que han sido acusadas de aprovecharse de la necesidad económica e ignorancia de los campesinos mexicanos para adueñarse de sus tierras. Y es que México es tierra fértil para empresas como las de Grupo Val, que obtienen beneficios económicos aprovechando la negligencia del gobierno para tomar medidas que protejan los derechos humanos de los mexicanos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.